¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! La vamos a sopesar. Cómo quieren fama esto, ¿eh? Todo el mundo, abuela. Está bien. No, yo te digo porque hay dos o tres chicas con lindas tetas que en el barrio los muchachos las quieren ver, ¿entendés, Susana? Y a mí me dicen, ya que vengo acá, hay una que es como una perra que tiene unas tetas grandes. Sí. Y hay otra alta también con el culo parado. Y ahí el culo no se le ve, ¿entendés? Pero, abuela, ¿no se puede mostrar eso en televisión, el culo en televisión? ¿Qué no se puede mostrar? ¿Vos viste lo que está mostrando la televisión ahora? ¡Ya sé! Pero uno a las ocho de la noche, qué sé yo. Pero te digo el culo vestido, no te digo el culo al aire, Susana. Bueno, está bien, abuela. Hace lo que vos quieras, el programa es tuyo, ¿viste? Hace lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!